Hola 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 mi gente, hola precioso 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 hola pepes hola pepes como están el día de hoy espero que se encuentren super 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 bien el día el día el día de hoy vamos a estar haciendo un video super entretenido yo hace rato que quiero hacer este video y de hecho lo voy a hacer con mi hermana pero no hemos tenido tiempo de grabar porque el arme trabaja y los viernes yo salgo o si no a veces no estoy o ella no está espera, no voy a poder grabar la idea es que hacerlo con ella pero al menos lo siento voy a hacer este video sin ti igual lo voy a hacer sin ti porque el día de hoy voy a estar haciendo un maquillaje de euforia no sé si ustedes sabían creo que si te la había mostrado tengo si de hecho si te la había mostrado porque le hice eso pongo la paleta de euforia acá e-u-p-h-o-r-i-a euforia tiene esos colores y bueno la idea es hacer un maquillaje entonces con esto ya tengo más o menos un poco la idea de lo que quiero hacer aunque no me va a combinar para nada con el outfit el outfit es una pelaguita así ups bueno pero este video es chistoso o sea realmente quiero que se relajen pero cada vez que yo comience con otro paso del maquillaje por ejemplo el primer paso obviamente del maquillaje es echarse crema después ustedes saben yo me he hecho rubor el corrector ya cada cosa que yo vaya haciendo voy a tomarme un shot bueno si ustedes quieren hacer este video ojalá lo hagan con agua porque no estoy como no quiero promover que tomen así que tomen agua tomen aguita yo voy a estar ocupando este vaso de acá este vaso de acá entonces voy a estar ocupando esto bueno yo vi este video ay los y las invito a que se suscriban al canal a que le den like al video que eso me ayuda bastante a que comenten a que compartan etc también a que me sigan en mi instagram me encuentran como xsofiewee recuerden que tenemos patreon para que te suscriban también por allá voy a estar haciendo videos exclusivos por ahí que más les tengo que decir ah estoy haciendo un closet sale estoy vendiendo mi ropa hoy día subí varias cosas aún me quedan cosas pero hoy día subí varias cosas para que vayan a verlo es por mi instagram por mi instagram xsofiewee estoy vendiendo literalmente todo a mil dos mil tres mil y a embolar algún pantalón a cuatro mil pero pantalón a cuatro mil o sea yo creo que está súper bien porque están en totalmente buen estado ya entonces empecemos quiero aclarar de que este fin de semana no tomé si bien fui así como una fiesta y así no tomé ya este video yo se lo vi a Kylie Jenner con Kendall Jenner las hermanas y quedaron todas borrachas y me dio mucha risa pero bueno pero todas ya empecemos entonces teníamos que partir con crema ¿se acuerdan que Sophie está pobre entonces aún no se ha podido comprar una crema pero bueno he estado vendiendo mi ropa así que por ahí yo creo que voy a ganar un poco de plata no mentira literalmente hoy día no sé cuántas cosas habré vendido pero tenía hambre así que me compré una colación de comida china me salió súper cara literalmente me salió muy cara y ahora y ahora y ahora lo poco que de crema que me queda lo estoy ocupando para maquillarme a las 12 de la noche pero igual me queda crema para mañana igual me queda crema para mañana ya entonces ya me puse la cremita creo que tengo que tomar otro yo creo que sí porque es otro paso el siguiente paso es el rubor ya pero yo creo que no los voy a hacer tan llenos porque si no no me va a alcanzar me da risa porque sabe muy rico lo que estoy tomando es como es como si fuese jugo de frutilla literal es soju no sé si conocen el soju creo es una bebida alcohólica de de allá de no sé si es Japón o Corea pero es muy rica de hecho yo este video también se lo vi a a a la claudipia yo amo a la claudipia es una youtuber chilena ya hay de rubor ya ok el siguiente paso es el corrector ya voy a tomarme la mitad porque si no se me va a gastar todo literal ya ya entonces voy a ponerme corrector casi nos caemos literalmente casi se caen pero lo sabe les estaba comentando que me iba a poner el corrector bueno tengo este este corrector yo ocupo el corrector de Maybelline y ocupo el tono 8 entonces voy a poner un poco aquí como se fijan yo las pestañas ya las tengo maquilladas que es el el maquillaje de día que me hice en el día entonces yo creo que voy a aprovechar esas pestañas no me voy a volver a poner rey mal ya voy a empezar a agarrar las brochas que voy a ocupar para hacer el maquillaje voy a estar ocupando esta para poner el brillo ya esta para las sombras y tengo otra brocha creo que es esta para hacerme en la nariz voy a contornearme la nariz pero con esta voy a hacerme las sombras ya voy a que les puedo comentar de la vista bueno lo que les decía por instagram si dios quiere me voy a argentina bueno ya esta casi esta todo listo pero es que no me gusta como tanto como contarlo así porque igual siento que las malas a veces la gente tira malas vibras y las cosas no funcionan pero ojalá este no sea el caso porque igual al contarles puedo hacer que tal vez nos juntemos tal vez haya algún seguidor argentino o argentina que quiera juntarse y nos podemos juntar para que me muestren el país ya entonces listo otro shot y empezamos con las sombras que entretenido hubiese sido hacer este video con las almas que las almas se pone chistosa ya que hago primero la sombra o el contorno de la nariz ya voy a voy a hacer el contorno porque me emociona el otro día me lo hice y me quedo bastante bien siempre he querido aprender a hacerme el contorno porque siento que una vez uno aprende después como que siempre te queda bien ya voy a estar ocupando esta brocha si se fijan es como es como así entonces voy a ocupar ese café de ahí sacamos café y después le hacemos lo más posible así le sacamos lo más posible y empezamos a ver primero voy a hacer esta cosita de acá y acá arriba y después ya empiezas a a tratar por aquí y a tratar por acá igual como que igual como que se ve diferente o no me veo muy rara no sé es que me estoy viendo por la cámara igual me dejé bien ya me voy a traer no más listo chat qué entretenido o sea es como muy chistoso lo que hago como que siento que no sirve de nada tomarse un chat o sea como que cuál es la gracia como que obviamente que no me voy a jurar ya entonces ahora voy a agarrar esta brochita que está aquí y voy a ponerle este rosado con este morado voy a mezclar ese rosado con este morado con este rosado y lo voy a poner ahí como me suena el agua todo Dios qué vergüenza ahora el otro lado lo voy a poner Ya, y esto voy a como Algo así Y ahora voy a agarrar Esta, pero ya que es de estas Que vienen como toda la vida Está súper sucia, es así Pero es que esta es más para agarrar A agarrar brillos Voy a estar agarrando Estos Literalmente esto es puro brillo Y voy a aplicarlo Aquí Así Lo mismo por el otro lado Como que se cae Como es pura brillantina Literal Ok Creo que agitamos Con el maquillaje de ojos Literal What the fuck Es gorgeous 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 Ok, chot Ya, esto ya no Ya no Entonces ahora voy a estar poniéndome Iluminador Y yo tengo esta brochita Que es como la que se usa Para poner iluminador Que es esta Pero la verdad es que no me gusta tanto Como queda Pero igual echemoslo con esta Como para ocuparla Como para ocuparla largo Ya, si pues se ve bien Faltarían solo los labios Pero los labios no sé que me voy a poner Exactamente Tengo acá Tengo acá como una caja Con labios Les voy a hacer El primero que saque Nomás Ya Pero para este Falta shot Creo que ya este es el último shot Que me voy a tomar Así que Gracias Gracias ¿Por qué lo adran? Esta fue mi huele labial Que saqué No es para nada Euforia de mi parte Voy a ocupar Este close Este va a hacer El top Nel Ok Ahora si quedó El maquillaje Hecho con La paleta Euforia Si es que hay algún comentario Que me pregunte Donde la compré No Lo sé Porque yo no la compré Me la regalaron Gracias por ver Yo creo que quedó bastante lindo El logo Bye El maquillaje El maquillaje El maquillaje El maquillaje El maquillaje El maquillaje